Extendemos la invitación a todos los jóvenes para que vayan de retirantes, a toda la familia para que puedan participar de las charlas y misas abiertas. Esto es un retiro de sanación juvenil, pero que va más allá, como dice la asociación, trascendiendo límites, trasciende más allá de lo que nosotros podemos imaginar. No importa si no crees, si todavía no le has dado la oportunidad a Dios, si te has alejado, si eres agnóstico, pues no te preocupes. Haz la prueba y en realidad dale una nueva oportunidad a Jesús y ver realmente si te gustó el camino, si te gustó todo aquello que recibiste de las prédicas de David Bison y de Rafael Guzmán, pues totalmente tu corazón abierto y dale una segunda oportunidad a lo que es generación de refuerzos.